Quiero que coloques tus manos donde esté el cáncer en tu cuerpo. En este momento solamente crees y escucha esta oración y vamos a unirnos para que ese cáncer se vaya de tu cuerpo y deje tu cuerpo en paz. Y en el nombre de Jesús tu cuerpo quedará restaurado. Vas a sentir un caliente después de esta oración. Que va donde está la parte afectada. En ese momento vas a sentir un caliente. Y el Dios del cielo va a comenzar a sanarte. Solamente ten fe porque la Biblia dice que el que tiene fe, el que cree, para él todo es posible. Y si tú crees que Dios va a hacer este milagro por medio de esta oración, entonces para el que cree todo es posible y ese cáncer va a desaparecer de tu cuerpo. Créelo, créelo. Que la fe que Dios ha puesto en ti es más grande que el cáncer que está viviendo dentro de tu cuerpo. El cual será echado fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero que mientras tú tienes tus manos, en este momento puesta, donde está acumulado el cáncer, En este momento yo quiero ahora que concentre tu mente. Imagina de que Dios lo va a hacer. Solamente pídele con fe a Dios. Y junto a mí vamos a orar juntos para que ese cáncer tenga que salir huyendo de ti. Y te deje en paz. Padre, Dios Todopoderoso, Tú que estás en los cielos, Tú que enviaste a tu Hijo, Dios amado, a morir por mí y a sanar todos los oprimidos por Satanás. En este momento, Rey, aquí estoy delante de ti y delante de la persona, Dios mío, que está escuchando, que está atravesando esta enfermedad. Te pido, Señor, que estos espíritus de cáncer, que colmen la piel, se la comen por dentro, Dios mío, puedan ser echados fuera, Dios mío, cuando sujetemos esta palabra contigo, Rey. Sé que tú harás la obra, amado Dios, porque tuyo es el poder. Tú ya es, Dios mío, toda la gloria. Y en este momento, amado Dios, declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, ese cáncer echado fuera, Dios mío, ahora mismo lo cancelo, lo ato, lo echo fuera de tu cuerpo. Es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Repite conmigo, este cáncer sale fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Jesús, repite, este cáncer sale fuera de mi cuerpo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que Dios me está sanando. Declaro que le daré gloria a Dios por este milagro. Declaro de que Dios se está manifestando. Declaro de que Dios me está sanando. Di conmigo, puedo sentir el caliente del Espíritu Santo quemando el cáncer, echando fuera el cáncer en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Repite, hay milagro para mí. Repite, hay milagro para mí. Ahora hay milagro para mí. Gracias, Señor, porque me está sanando. Dilo. Gracias, Señor, porque me está libertando. Dilo. En el poderoso nombre de Jesús, amado Dios, te daré gloria, mi rey, te daré gloria, mi rey, porque tú eres bueno, porque tú eres el Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret. Aquí me presento delante de ti. Dios mío, toma el cáncer, aquí te lo entrego. Dios mío, devanécelo, desaparecelo, quémalo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo, toda gloria es tuya. Ahora, Espíritu Santo, toda gloria es tuya. Cáncer queda atado y echado fuera de mi cuerpo, alias y ahora, el cáncer. Cáncer queda fuera, echado de mi cuerpo, en el nombre de Jesús, donde te alcance, agárralo, imagínate que lo agarra y lo echa fuera en el nombre de Jesús de tu cuerpo. Dí conmigo, lo echo fuera de mi cuerpo, dí conmigo, este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Repite, es templo del Espíritu Santo, Espíritu Santo, toda gloria de mi rey Jesús, toda gloria de mi rey Jesús. Dí conmigo, daré testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Repite, daré testimonio, Dios mío, sin callar esta boca, del milagro que tú has hecho conmigo a través de esta oración y a través de este milagro que tú has hecho, amado Dios, es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amado rey, te doy gloria. Amado rey, me rindo ante ti. Amado rey, aquí estoy delante de ti para presentarme, Dios mío, como un sacrificio vivo, rey, para adorarte, en el poderoso nombre de nuestro amado Cristo. Aleluya, gracias, Señor. Sé que en tu vida algo ha sucedido. Sé que Dios algo comenzó a hacer contigo. Mi arma te adora, Jesús. Oh, mi arma te da alabanza, rey. En este momento, si esta oración de poder, esta oración de liberación, descansar, te ha sanado Dios. Te pido que le des toda gloria a Dios y te pido que suscribas cinco personas a mi canal de YouTuber. Cinco personas a mi canal de YouTuber. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir creciendo en esta familia espiritual, enseñando personas a entender la palabra, conociendo el mundo espiritual, edificando nuestra vida en Cristo y conociendo la palabra de Dios. Para mí, más que una bendición, siempre colocarte una oración de poder para que esta oración te fortalezca día tras día. Y todos los días estamos a las once de la noche transmitiendo un episodio de series que estamos colocando en nuestro canal de YouTube. Veis, suscribe cinco personas. Y debajo de este video siempre estoy dejando el link de WhatsApp para que me envíes la cartura de que suscribiste a cinco personas en nuestro canal de YouTuber. Y te agregaré a mi contacto, a mi lista de personas que lo hacen. Bendiciones. Amén y Amén.